Continuamos informando, hoy se realizó la primera exhumación al cuerpo de Ángel de León. Es un estudiante de biología de la Universidad del Valle que falleció en el lago de Izabal en marzo del 2012. Los análisis realizados a los cuerpos de tres estudiantes de biología de la Universidad del Valle, quienes llegaron al lago de Izabal a realizar un trabajo universitario, indicó que fallecieron por asfixia por sumersión. El juez designado en Puerto Barrios había suspendido en cuatro ocasiones las exhumaciones. Sin embargo, por un amparo provisional otorgado a los querellantes, hoy se efectuó la primera de tres exhumaciones. El juez de Puerto Barrios que conoce este caso había suspendido ya las exhumaciones a petición de los representantes de la minera. Entonces nosotros consideramos que para nosotros es importante este procedimiento porque podemos encontrar pruebas, es verdad, de que si hubo violencia o no en la muerte de nuestros hijos. Con lágrimas en el rostro y murmurando oraciones al cielo, los padres de Ángel creen que con esta acción se puede encontrar pruebas de violencia provocada hacia su hijo y sus dos compañeros de clase. Queremos que se esclarezca, que nos digan la verdad que pasó y que paguen los que tengan que pagar. Que no quede impune esto. Nosotros solo exigimos justicia y vamos a seguir luchando porque se esclarezca esto y se haga justicia. Y que no sigan manipulando las evidencias como lo han venido haciendo desde esa noche tan terrible del 31 de marzo. Dos exhumaciones más a los cuerpos de Naomi Lara y Juan Carlos Velázquez se realizarán el 27 de enero y 4 de febrero con el fin de esclarecer la muerte de los estudiantes de biología de la Universidad del Valle, hecho ocurrido el 31 de marzo del 2012. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y José Orellana. Y respecto a esta noticia, veamos en nuestro segmento de redes sociales qué es lo que opinan nuestros seguidores. Buenas noches, en esta ocasión hemos preguntado a nuestros seguidores qué opinión les merece el que se haya exhumado el cuerpo de un joven universitario para continuar con las investigaciones de su muerte. Luis Archila escribió, pónganse en el lugar de los padres. Si ustedes sufrieran una pérdida tan dolorosa, ¿acaso no les gustaría saber la verdad y buscar justicia? José M. publicó, ya era tiempo que se hiciera este tipo de investigación forense. Nunca se aclaró con certeza la causa de la muerte de estos jóvenes. El seguidor, Chochi Archie, dijo, qué agonía para los padres, ya que este hecho nunca fue esclarecido. Agregó, todos saben que no se ahogaron, fueron asesinados. Por otra parte, Gabriela Moreira opinó, ojalá todo salga a la luz. No importa cuánto haya pasado, pero justicia se tiene que hacer. No olvide seguirnos en nuestra página de Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión, y en Twitter como Guatevisión-TV. Soy Silvia María Corzo, nos vemos mañana. Vamos al interior del país, y es que en el juzgado primero de instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de la Torre de Tribunales de Quetzaltenango, inició el debate del juicio por discriminación y racismo en contra de Blanca Marisol Rodríguez. Desde primeras horas del día, en la sala 3 dio inicio el debate a juicio, donde la acusada Blanca Marisol Rodríguez escuchó la acusación de parte de peritos del Ministerio Público, también parte de los estudios que realizó el psicólogo del Inasif a la víctima, donde se agredió discriminatoriamente a la señora Aurora López García Soch y a su nieto. El hecho se registró el pasado 2012, uno de los acompañantes de la denuncia de la Comisión Nacional contra el Racismo, Cotirra, que vio con buenos ojos que estos procesos lleguen a tribunales, ya que a 12 años que funcionara dicha organización, se han conocido 2.800 denuncias, y de estas, solo siete han llegado a tribunales. Sí hemos dicho que sí hay discriminación por razones étnicas, y es lamentable que se siga andando en pleno siglo XXI. Para las próximas horas, la jueza Perla Novel podrá dar la sentencia de este hecho. Por Ona Guatemala en Paz, Oscar de León. Y en este momento llega Marisol Padilla con el pronóstico del clima. Muy buenas noches a todos ustedes, me da mucho gusto saludarlos e informarles que tenemos un nuevo frente frío desplazándose por todo el Golfo de México, y esto permitirá la continuidad de lluvia o llovizna en sectores del norte hacia la meseta central. En la ciudad de Guatemala tendremos abundante nubosidad para mañana martes. Las condiciones generales del clima, se espera llovizna al amanecer en sectores de Quiché, de Alta y de Baja Verapaz, alguna lluvia también podríamos tener en el departamento de Izabal y de Petén. Cielos nubosos para Ciudad de Guatemala, Occidente y Oriente. Cielos mucho más despejados para los departamentos situados en la costa sur. Las temperaturas máximas y mínimas, la ciudad de Guatemala bastante fresca a lo largo de esta noche. El termómetro podría bajar a los 12 grados centígrados. Mucho más frío en los departamentos situados en el occidente. Abríguese si usted nos ve desde esta área del país. El termómetro en Quetzaltenango y en Tótonicapán podría marcar un grado centígrado. En San Marcos los 10 grados, en Zacatepeque los 9 grados, al igual que en Chimaltenango y Huehuetenango y 8 grados en Sololá. Mañana martes al mediodía el termómetro podría subir hasta los 24 grados en Huehuetenango y 23 grados en Ciudad de Guatemala. Nos vamos a los departamentos situados en toda la costa sur. La mínima durante la noche entre los 21 y los 22, la máxima entre los 33 o 32 grados centígrados, mientras que Chiquimula y Zacapa se mantendrán entre los 22 y los 31, estos ubicados en el oriente de Guatemala. Al igual que el Progreso con una mínima de 22, una máxima de 28, Jalapa podría subir hasta los 25 grados. El departamento de Jutiapa mucho más cálido que el resto de los departamentos en toda Guatemala. La máxima podría alcanzar los 35 grados centígrados, los 26 grados en Petén. También Quiché fresco durante la noche con una mínima de 3 grados, una máxima en el mediodía de 22 grados. Las Verapaces con máxima de 21 y el departamento de Izabal podría mantenerse entre los 21 y los 26 grados. Pero ¿cómo se encuentra la situación del clima en la ciudad de Guatemala, sobre todo en los siguientes tres días? Pues del día martes al día jueves tendríamos cielos parcialmente nublados, mucho más nubosos mañana martes por el acercamiento de este frente frío. Y las temperaturas al mediodía no superan los 22 grados centígrados, durante la noche mucho más fresco con 12 grados como mínima. Esto es todo en el informe del clima, les saludo Marisol Padilla. Y expendedores de carne cerraron sus negocios y se presentaron frente a casa presidencial, solicitando una audiencia de urgencia con el presidente para que intervenga en el alza de los precios en beneficio del consumidor final. Asegurado. Expendedores de carne solicitan acciones para frenar el alto precio de la carne, demandan reglas claras y precios de referencia para el consumidor, y así generar ingresos al reabrir sus comercios. Nosotros somos representantes de la gremial, pero también nosotros cuando nos hacen una propuesta nosotros consultamos con ellos, y nosotros pues tampoco vamos a permitir que se nos impongan precios impositivos y que afectan a la larga al consumidor final. Por eso nosotros queremos una solución, pero que favorezca, no a nosotros, sino al consumidor final. Debido a la liberación de precios en la carne, la gremial de expendedores cree que es un riesgo, razón por la que solicitan la intervención de Pérez Molina, mientras las carnicerías del mercado central permanecen cerradas. Los expendedores se presentarán mañana al Congreso de la República en busca de soluciones. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y José Orellana. Y carniceros de Petén estaban preocupados por el alto costo del ganado y denunciaron que las ventas han bajado drásticamente en el área central. A pesar que Petén es el departamento que cuenta con una de las mayores cantidades de ganado en el país, los carniceros indican que cada dos meses los ganaderos incrementan los precios, por lo que se están viendo afectados. La verdad es que sí estamos preocupados, porque nosotros como vendedores de este producto, como es la carne de res, estamos sufriendo una situación bien terrible por el hecho de que se está incrementando demasiado el precio. O sea, es una situación bastante cambiante y la realidad es que no tenemos estabilidad. Los carniceros hacen un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Ya que están siendo afectados, pues el ganado está siendo llevado hasta México. Si hacemos el llamado para que las entidades correspondientes pongan cartas al asunto, porque lo que está provocando, nosotros entendemos, que lo que provoca el alza exagerada del precio de la carne de res es la entrada de los mexicanos aquí al departamento. Ellos están llevando mucho ganado fuera del país y entonces eso nos está viniendo a encarecer. Hasta el momento el incremento es de un quetzal por libra, pero de seguir subiendo el precio del ganado, los carniceros tendrán que aumentar el precio por libra. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, Marjorie Galindo. Inestabilidad política en Yemen tras ataques de fuerzas rebeldes contra el ejército de ese país en un intento de un golpe de Estado. Ya volvemos.